Ella no sabe nada Me lleno de silencio, me espiado yo en el tiempo, me hago delusiones, son ilusiones, me fallo Fantasma escondido, que ha recolido en mi infancia, al que le cuento mis penas, mis abanillas, me fallo Ya se va a día, se pasa tan mal que el viento, es lo que no va a ser a ti No te enamores nunca compañero, no te enamores, no te jode, no te enamores tú en ti No te enamores nunca compañero, no te enamores tú en ti 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 Ahí mira lo que son las tonas Machado y hola Ciencias de la Ciencia Con Dios al dinero Con Dios con mi llana La pierna suelta La pierna suelta Tu diré y se le da Baja que sí La puerta, la puerta, la puerta Tu diré y se le da Baja que sí Baja la puerta abierta Y usted que lo dio Y usted que lo dio Porque nadie sabe qué Que nadie puede ¿Qué?